Bueno, estamos a 14 días de abrir nuestras puertas para el público, para la población de San Pedro Sula en este evento insigne de la Feria Juniana que es Expo Juniana y lleva 25 años de estarse realizando de forma continua todo un logro y es la felicidad de este pueblo que estamos en el mes de la feria y ya pues nosotros calentando motores, Alicia. ¿Qué nos tiene esta Expo Juniana? Expo Juniana tiene en la parte comercial 240 expositores en edificios y unos 110 expositores en áreas verdes. Tienen todo tipo de rubros, hay muchos expositores que son internacionales. En la parte de actividades que complementan a la visita comercial tenemos la Plaza del Café y el Rincón del Arte con mucha actividad cultural para los niños y para las personas mayores. La Plaza del Café pues también tiene muchos expositores del rubro de café y de reposterías así es que es para pasar una tarde muy agradable. Y luego tenemos nuestros juegos mecánicos, son los mejores juegos mecánicos de Centroamérica provenientes del Salvador, que eso es el deleite de los chiquitines. Y nuestra Plaza del Sabor que pues este año va a retumbar con lo mejor de los artistas nacionales y con un artista internacional de gran pegue, de gran peso que es Toño Rosario y su orquesta. Bueno, muchísimas gracias y muy importante también usted es la coordinadora de este evento. ¿Cuándo ya se apertura el público? Bueno, nosotros iniciamos el viernes con la inauguración y desde ese momento ya está abierto al público. Nosotros esperamos pues que nos acompañe todo lo que es el pueblo de San Pedro Sula y sus alrededores. Y muy importante, hay de todo tipo de expositores provenientes de diferentes sectores de la ciudad y también del país. Claro que sí, nosotros estamos aquí ya recibiendo y confirmando la participación del sector comercial, del sector artesanal, de todo lo que es también de otros países. Y como expositora que yo soy de más de 20 años, yo invito a todas aquellas empresas que quieran exponer su marca, que quieran tener posicionamiento, que vengan, todavía tenemos, están disponibles y ustedes aquí van a tener una fuerte exposición acompañada de una buena publicidad.